Hola, buenas a todos. Estamos empezando con el live stream de Legend of Zelda Toilet Princess. Decirme si se oye todo bien. Dejarme ver que todo funcione bien, comprobarlo una última vez. Justo ha sido decirlo y me ha dado un lagazo. Pero bueno, creo que va bien ya todo. Vamos a empezar. Ya estoy. Ahí va, se me ha olvidado cambiar de canal en la televisión. Vale. Pues vamos a seguir. Se oye bien de volumen mi voz con respecto al juego y todo eso. Es que nunca estoy seguro cada vez. Parece que se cambia el volumen él solo. Vamos a continuar por donde lo dejamos la última vez. Teníamos que mover no sé qué estatuas con el bastón que recuperó el poder. No sé si momentáneamente o para siempre. Y no sé, ¿qué hago en Kakariko? Pensaba que me fui de aquí, pero bueno. Guardé antes de terminar, ¿no? A comprobar. Sí, el bastón ha recuperado su poder. A ver, no sé por qué me sigue marcando un objetivo aquí. Pero bueno, vamos a llamar a Epona. ¿Ahorrar? ¿Dicéis que ahorro las 300 rupias? Uf, no. Si no soplo no hago nada. El chat está un poco para arriba. Cierto, no me había dado cuenta. Esperad un momento que lo arreglo en un segundo. Vaya. ¿Por qué me aparece otro mensaje más bajo? Ah, vale. Ya sé qué pasa. Creo que ya debería haberse arreglado. Esperemos. Bueno. Vamos para... A ver. Primero, no recuerdo dónde estaban las... Estatuas. Esto de aquí cuenta con... Bueno, claro. Imagino que esto seguirá estando porque contará el estatuto que hay debajo de... Que habrá debajo de la casa. Pero bueno. Tenemos una estatua por aquí. Y otra aquí en el puente. Creo que voy a ir primero a la del puente. Me parece que podía hacer algo con ella. Aunque no. Voy a ir primero a esta de aquí. Que me pilla de paso. Pues nada. Vamos. Vamos a empezar a hacer las estatutas. La verdad no sé lo que hace. Y... Mientras tanto podemos ir hablando del E3. De las conferencias del E3. Que al final ya las pude ver todas. Incluida la de... Microsoft. Que estuve... Que estuve haciendo otro live stream de esto. Mientras estaba la de Microsoft y no la pude ver en directo. Pero bueno. Aunque fueran diferidos he conseguido ver las tres conferencias. Bueno. Las cinco en realidad. Si contamos... EA y Ubisoft. Podéis decir que... Que os ha parecido. A ver. El minimapa. No me está dejando muy claro dónde está la estatua. ¿Dónde está la estatua? Voy a dejarme de Pona. A lo mejor ahí debajo hay una estatua. No sé si hubo más. No sé si Konami tuvo conferencia. Ni otras. ¿Y esta piedra? Pues voloncho. Coño. Ha funcionado. No tenía muchas esperanzas. Sí, sí, sí. Te gustan las rupias de colores. No hace falta que me muestres el mensajico cada vez. ¿Cuál opináis que fue la conferencia que estuvo mejor la de Nintendo fue decepcionante hasta la saciedad? No dijeron nada. No dijeron nada de nada. Mostraron, sí. Mostraron muchas familias simuladas jugando a chorre y juegos que la verdad es que tenían una pinta bastante tontuna. A ver. ¿Dónde me tengo que llevar esto? ¿Por qué me estoy? ¿Por qué estoy moviendo esta estatua? ¿Para qué me sirve? Supongo que para hacer un puente por aquí. A ver. Pero no mostraron ni el precio de la Wii U ni ningún juego medianamente interesante. Porque el Super Mario Bros... New Super Mario Bros U vaya gilipollez. Por favor, o sea. Ya... Ah, espera. Esto tiene truco. Tengo que volver a poseerla, supongo, y llevármela para allá, ¿no? A ver. Ajá. Vale, perfecto. Total para un cofre. A ver qué hay aquí. Eh... Rupia naranja. Bueno, 100 rupias. Guay. Pero esta estatua digamos que obligatoria lo que se dice obligatoria no es. Y esto de aquí, ¿por qué brilla? Ah, vale. La cosa era que me metiera yo aquí. Vale, vale. Pensaba que era para llegar al cofre nada más. Has encontrado letra del libro de los cielos. Una letra fundamental para... O sea... Que tengo... Vale, tengo que encontrar todos los... Todos los... Todas las estatuas para meterme debajo, ¿no? De ellas. Guay. A ver, voy hasta donde está Epona. Solo porque me da pereza equiparme el pincho este. A ver. Bueno, espérate un momento. Tengo el libro aquí que no me hace falta. Vamos a ponernos el colgante este. Y a llamar Epona. Os está dando lag el streaming ahora... No lo sé. Ahora mismo no puedo comprobarlo. Aunque al principio me daba un poco de lag a mí. Y no sé por qué, la verdad. Bueno, voy a hacer la estatua del puente. ¿Por qué no te transportas? Es verdad. Podría te transportarme. Pero bueno, al fin y al cabo... No hay tanto camino para allá. Bueno, venga. Espérate. Voy a te transportarme para perder menos tiempo. Te transportar. Por eso que... Si tenéis algún comentario que hacer de las conferencias del E3... La verdad, para mí, el vencedor no fue ni Sony, ni Nintendo, ni Microsoft, ni ninguno. La verdad es que las tres conferencias más importantes, la de Nintendo, Sony y Microsoft, fueron aburridas. Bastante las tres. Quizá un poco menos la de Sony. Anunciaron algún juego y tal, pero la mayoría se centraban en... No sé muy bien en qué, la verdad. Pero interesantes no fueron, precisamente. A ver, voy a volver a transformar en humano. Pero para mí, la única que fue entretenida de ver, por lo menos un poco, fue la de... Estúpido bicho. Fue la de Ubisoft. La que por lo menos tenía algo de... Pero bueno, macho, si me estoy moviendo para los lados para que no me des. ¿Por qué me sigues dando? Y voy, fallo. Vale. Esto ya está muerto. A ver, estatua. Voy primero a mirar el libro este que me dará. Supongo que me aumentará el libro. Wow, sí, ahora sí que ha dado un lag. Ahora sí que lo estoy viendo. Pero bueno, ya se solucionará. Tengo todo cerrado. Esta vez no tengo absolutamente nada abierto que me pueda joder la conexión. Así que con un poco de suerte se solucionará pronto. A ver, a ver, estatua. Ahí, conmigo. Esta estatua es la que me tenía que llevar para... Para lo que vimos el otro día, ¿no? El cofre que había ahí escondido. O unas escaleras, me parece que había. Sí, 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 a las escaleras estoy yendo ya. Y Dios, qué rápido cae la noche aquí. ¿Qué es eso? Se ve una cosa negra al fondo, no sé lo que es. Ya, no sé qué opináis, pero... Las conferencias del E3, o sea, el E3... Si ten... Ah, vale, son cerdos. Au. Ya. Mierda. Si tenéis que estudiar el año que viene o algo, no hace falta que las veáis en directo. Porque para lo que dijeron, es que no hacía falta verlas. A ver, vente un poco más para acá. Me está diciendo algo. ¿Qué dices? Hay algo ahí al otro lado. Ya lo sé. He puesto la estatua yo. O sea... Como no hay algo que nos ayude a cruzar, no vamos a poder cogerlo. Ya lo he puesto. Uy, vale. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y por qué no te caes un momento para abajo? Vale, a ver que en el cofre seguro que hay rupias también, ¿a que sí? Oh, vale, vale. Es una pieza de corazón. Vale, entonces sí. Entonces bien. Tanto que bajaremos celebrándolo. Eh, no puedo... Ah, vale, sí. Pensaba que no podía tirarme a los agujeros dando volteretas, pero sí que puedo. Macho, sois pesados. Pero mucho. A ver, tú muérete. Y el bicho que había ahí arriba se ha regenerado. Mierda. Ahí está. Ahí está. Ah, no he llegado a coger las flechas. Una rupia, bueno. ¿Me puedo montar en el cerdo? Vaya que sí puedo. Vámonos cerdo, paso de epona. Ataque cerdo. Ah, no, no. Vale, no. No puedo romper los pilares. Tú ya, vale. Madre mía, qué pesados que sois. Dejar esta zona. No sé cómo le he dado. Se ha caído el suelo. Creo que se ha estampado contra el pilares como he hecho yo antes. Vale. ¿Vas a hacer la serie de tequit en directo o no? Lo más seguro que no. ¿Y qué mierda estás poniendo? Y no pongáis enlaces, anda. No hagáis spam. A ver, ya he visitado estas dos. Me voy a la otra zona. Monta en cerdo. Cerdo. No se controla demasiado bien. Wow, no para de hacer el sprint, sino... Vale, no, sí que para. Ahora quiero parar. Ahora que quiero parar, no para. Quiero bajarme y transportarme, que más rápido. Eso... Ahí, ahí está. Vale. Vamos a transportarnos a... Aquí. Que había... Ahí están dos. Creo que la ruta más rápida va a ser... Va a ser de transportarme aquí, eh. Me parece que lo estoy viendo. A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Juegas conmigo? ¿Luego conmigo? No, no, no. Luego me tengo que ir. Después de este live stream me voy. Además, normalmente... O sea, prácticamente que lo sepáis. Casi todo lo que juego lo grabo. No juego tanto, en realidad. Muy pocas veces... Eh... Déjame mirar el mapa un momento. Por aquí hay uno, vale. Muy pocas veces juego y no lo grabo. O sea, en realidad no juego tanto. ¿Eso era un bicho? No. Pensaba que el bicho se brillaba porque era un bicho de los que podía coleccionar. Levanta. O sea, que no... Normalmente no suelo jugar. La mitad del tiempo estoy editando y renderizando y cosas así. A ver, esto entonces es... Ah, el perro del castillo. Es verdad, es verdad. Bueno, primero voy a hacer lo de la estatua, ¿no? Porque... Porque ya que estoy aquí, voy a hacer lo de la estatua. Pero... Eh... El Battleforge este, o como se llame, lo jugaré. El... Vaya, voy a convertirme en bestia otra vez. Porque hay un fantasma. El Battleforge lo jugaré el martes. He jugado el tutorial y poco más para probarlo. Para que por lo menos sepa lo que hay que hacer. Pero no lo he jugado mucho más. O sea, bueno, también vi algún vídeo para saber cómo funcionaba y tal. Pero probé cómo funcionaba y poco más. Jugaré este martes. O sea, sí, este martes. Ya te has muerto. El caso es que la estatua... Ah, vale. La estatua ya la he visto. Ahí está. ¿Eres tú, no? Sí. Ahora, para llegar a ti tengo que usar la propia estatua. Me pregunto cuánto faltará para el templo. Porque esta... Ahí. Ha sido la sesión más larga. Vaya, por Dios. La parte más larga antes de entrar a un templo. La que más pruebas ha habido que hacer. Si era un bicho dorado, la marisopla esa que estaba volando por ahí. ¿Y cómo se coge? ¿Necesito una... Una red, como en otros celdas? Es que creo que no tengo. Sí que tengo. A ver, vamos a mirar. No tengo ninguna red de bichos, ¿verdad? No. Tal vez la pueda coger con el gancho o algo. Algo así, probaré. A ver, cuidado. No te caes. ¿Qué hay por ahí? De momento, eso es un cofre. No lo había visto. Esto es tan oscuro. El juego es demasiado oscuro. A ver. Muévete entre las rocas. Ahí, conmigo. No, la estoy liando, la estoy liando. Aquí. Vale, por ahí no puedo pasar. Vaya. Sube automáticamente. Maldita sea. Ah, pasa por ahí. Vale, bien, 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 bien. Ahí. Yo creo que ahí está bien colocada. ¿Con botella? Eh, no debería. Las botellas son para las hadas. Joder, macho. Siempre me falta un milímetro. A ver, muévete ligeramente más para allá. Venga. ¿Qué más da? Si los bichos dorados no los estoy coleccionando. Con la bolsa de rupias de 600 me vale. Seguro que luego me piden algo que cuesta más. Uh, 100 rupias. Pero bueno. Tengo ya 200 no sé cuántas. Oye, ya podía... Ya podía arreglar el puente, ¿verdad? Tal vez antes de ir... Tal vez antes de ir al... A ver, lo primero. Tú. Eh... Cago en. La estoy liando. Gancho. Tal vez me quito esto mejor. Ah, sí. Tú. Sí, sí que me sale para fijarlo. Guay. Pero... Anda, coño. Coger. Y sin más. Coger. Con la mano. Vale, vale. Una mala mariposa ya la tengo. Ahora, la otra estatua. Eh... Ahí no tengo teoría de transporte que me valga, ¿verdad? Podría llamar a Epona, pero me da pereza cambiarme los objetos otra vez. Además, tampoco hay tanto camino. El perro se tarda demasiado en cambiar a forma de perro. No hay tiempo que perder. Creo que ha dado otro parón hace un momento el streaming. La verdad, todavía no estoy seguro que me pasa. Bueno, sí que estoy seguro que me pasa. Que no tengo el ordenador enchufado por cable. Si lo tuviera enchufado por cable no me daba ningún parón los streaming. Ah... Ahí está, sea. Mapa. Está al girar la esquina. Vale. El perro del castillo. Sí, el perro del castillo iré. Au. A ver, primero. Tenemos una cosa importante que hacer con el boloncho. Estoy muy lejos, ¿no? Qué puntería, Link, macho. A ver. Ahí. Eso es. Más rupias. Rupes. Ahí, ya tengo todo. Y al perro del castillo iré ahora. A ver. Vamos a mover la estatua, pero vamos, esto... Iba a decir, no es muy difícil saber lo que hay que hacer, pero... ¿Cómo subo? A ver, vale. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Hay enredaderas. Solo tengo que ponerlo debajo. Creo que ahí está. Sube para arriba, sube para arriba. Primero quiero ver qué hay aquí arriba, que seguramente no sea nada. ¡Nada! Vale. Wow. No veo... No sé si lo he puesto esto bien. Voy a ir bajando poco a poco. Creo que está bien puesto. No, no lo estaba. Un poco para atrás. Ahí. Ahora estoy. Voy primero a coger el libro. Bueno, el libro, las letras... Aún faltan más. Ha dicho el número exacto, que no me he fijado. Vale, ahora una cosa que quiero probar. Puedo mover... Esto mientras estoy subido encima. No me deja apuntar. No me deja apuntar. Una lástima. Bueno, lo que voy a hacer es ponerlo aquí, que yo creo que es lo que me intentan, quieren que haga. Es ponerlo ahí haciendo esquina. Y saltar así. Y luego asá. Perfecto. Cofre. Acá de marcar Polonia. ¿Quién está jugando? ¿De qué? Es una rupia naranja. Valor de otras 100 rupiacas. Vale. Ahora... El mapa... No me dice demasiado. Aquí hay... No. Aquí hay... No. Aquí hay una. Vale. Voy a hacer esta mismo. Mostrar portales. Vale. Ya que hay un portal. Ah, mira. Puedo transportarme directamente mirando el mapa. Ah, es útil saberlo. ¿Cómo que pasa? ¿Te acuerdas que estás dando 999 rupias? No, tengo hasta 600 me parece. No, no, no. No quiero llamar a Epona. A ver, Forza, una cosa. Te pones antes del martes en el Battle. Ponte el GM. A ver. Os lo he dicho. Normalmente no juego. Es que no va a pasar que juegue antes del martes. Es que no va a ocurrir. No te gastes... Pero ¿por qué necesito 300 rupias? O sea... ¿Para qué necesito 300 rupias? Wow. Espera. No sé si es por aquí. Bueno, espera. Voy a intentar salir. Au. No había visto la planta. Es que estoy mirando directamente el mapa. Estoy mirándome por el mapa. A ciegas. A ver, ¿esto me llevaba al templo o a dónde me llevaba? Esto me llevaba a ninguna parte. Perfecto. Maravilloso. Vamos. ¿No veis el juego un poco demasiado alto? Es que a mí me parece que está demasiado alto. No... No... No molesta o... No sé. Ah, me tengo que hacer un mano. Parece que se oye bien. No sé. Es que a mí me parece. Me da la impresión de que está demasiado alto a veces. Eh... Dios, espero que tenga aceite. Menos... Eh... Aceite tengo una botella llena, vale. Ahora, ¿dónde está el... Por el... El gancho. No creo que lo necesitemos ahora. Vamos a ir abriéndonos paso. Ojalá llegue al templo ya, macho. Los templos molan. Y esto de aquí. Vale. ¿Dónde está? Supongo que me tendré que volver perro y saltar de un lado a otro. Pero ¿dónde está? Ah, ahí hay un cofre. Pero me falta... Me falta la estatua. A ver... Eh... Ah, en la tienda del bebé, ¿no? Ah, bueno, ya. Lo de la tienda del bebé iré ahora después. Por otro, hay un fantasma. Voy a hacerme perro. Cállate, mina. Wow, no veo nada. Aquí hay... Ah, bueno, hay para escarbar. Pero debería haber una estatua en algún lugar. Estúpido fantasma, si no ve y me pega. A ver. Ahí está. ¿Cuántas almas me faltaban? Yo creo que dos o tres, nada más, ¿no? Me avisarán, supongo, cuando tenga las suficientes. A ver. ¿Está dando lag? ¿Está dando lag? Eh, da lags ocasionales. Lo estoy... Me estoy dando cuenta y está dando lags. Por lo menos no se ha cortado. Pues... Pues... Esperar. Porque lo intentaré... Bueno, ahora después lo intentaré solucionar. Vale. Esto no me ha llevado a ninguna parte. Voy a hacer... Uh, a ver a dónde me lleva esto. Al principio seguro otra vez, ya verás. Ups. Creo que no lo tenía que haber tirado. Voy a abrirme un mano. Creo que... Me he tenido que saltar alguna cosa. Espérate un momento. Eso de ahí... ¿Son matojos que se pueden escalar? No, no lo son. Tiene que haber algo que me he perdido. Esto de aquí lo primero no sé lo que es. ¿Y si sirve para algo? Vale, esto no está sirviendo de nada. Mejor por aquí abajo hay algo. Aparta la oscuridad. No veo la estatua. ¿Dónde demonios está la estatua? No veo la estatua. Sube. Sube. No lo entiendo. ¿Qué vuelta hay que dar para entrar ahí? Oye, espérate. No, no, no. Ven. Ese otro camino que se ve en el mapa... Tal vez tiene que ser a través de ahí. Voy a volver. Se me está ocurriendo que puede ser por otro camino. Estoy gastando el candil a pasos agigantados. Voy a volverme para atrás un momento. No me hace falta la luz. Vamos. Au. Tal vez que me hiciera falta un poco. Pero paso a gastar el candil. Si esto me lo puedo hacer a oscuras tranquilamente mirando el minimapa. Más o menos. A ver. Vale. Creo que tiene que ser... Tiene que haber otro camino para ir por aquí. Porque... Por aquí se ve una... Sabía yo. El mapa. Me cae bien. A ver. ¿Podré romper esto con boloncho en lugar de con bombas? A ver. Con eso poco vamos a hacer. Oye. ¿Y el boloncho? Juro que me lo he puesto. Boloncho. Ahí. Una que sí se puede. Perfecto. Para ahorrar bombas. Vale. A ver. ¿Qué es esto? T-T-T-T-T-T-T-T-T...